El sueño que muchos no entenderán. Compré una moto por un sueño personal. Un día cuando esté muy viejo y cuando no pueda caminar más, estará en mi garaje como un trofeo de mis recuerdos. Conocí a personas que me enseñaron algo y tienen el mismo espíritu que el mío, y también conocí a otros que me alegro haber olvidado. Ya me mojé, ya sentí frío, ya sentí calor, ya sentí miedo, ya me caí, ya me levanté, ya me lastimé, pero también, reía carcajadas dentro del casco. Hablé mil veces conmigo mismo. Canté y grité de alegría como un loco, y sí, a veces lloré. He visto lugares maravillosos y viví experiencias inolvidables. A menudo hice curvas y saltos de los que hasta Cairoli estaría orgulloso. Otras veces hice curvas y saltos lleno de terror. Me detuve mil veces para sentir latir mi corazón, nunca late tan fuerte como cuando estoy arriba de mi moto. Hablé con perfectos desconocidos y olvidé a gente que veo todos los días. Salí con mis demonios dentro y volví a casa con una paz absoluta en el corazón. Siempre pensé lo peligroso que es, sabiendo que el significado del coraje es avanzar incluso sintiendo miedo. Cada vez que subo a mi moto, pienso en lo maravilloso que es. Dejé de hablar con quien no entiende, simplemente no entiende, y aprendí a través de gestos a comunicarme con otros que sí entienden. Gasté dinero que no tenía, renunciando a muchas cosas, pero todas estas cosas no valen ni un momento sobre mi moto. No es un medio de transporte ni un pedazo de hierro con ruedas, es la que, cuando estoy triste o por motivos de la vida quiero bajar los brazos, la que me hace olvidar todo eso, es la parte perdida de mi alma y de mi espíritu. Y cuando alguien me dice, tenés que vender la moto y ser una persona más seria, no respondo. Simplemente balanceo la cabeza y sonrío. Andar en moto, solo lo entiende quien las ama. Y cuando alguien me dice, tenés que vender la moto y ser una persona más seria, no respondo. Y cuando alguien me dice, tenés que vender la moto y ser una persona más seria, no respondo. En este mundo, dime que no estoy, soñándote. Enséñame de qué estamos hechos. Y quiero brindar planetas hasta ver uno vacío Y quiero irme a vivir, pero que sea contigo Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Préstame tu peina y peiname el alma Purifícame, no me abandones Préstame tu sueño y duérmeme Embrújame, volvámonos eternos Y quiero brindar planetas hasta ver uno vacío Y quiero irme a vivir, pero que sea contigo Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Viento, amárranos Tiempo, detente muchos años Gracias por ver el video.